A uno, a uno Chimémonos compa Jalí se puede Jalí se puede la mañanita La mañanita, Jalí se puede la mañanita Estas son las mañanitas Que cantamos de aquí A uno, a uno Muchachos bonitos Se los cantamos Aquí Arremámosla A uno, chico Un saludo, madre Un saludo Un saludo Saludo, compa Dani Toca la culpa ¡Vámonos! 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 ¿Cuál quieres pues? ¿Cuál me vas a tocar? Un grito, un grito Un grito Un grito, un grito ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!